¿Qué tal gente? Bienvenidos de vuelta hoy al episodio de Emprendementes. Antes de comenzar, por favor, síganos en nuestro canal de YouTube. Estamos como Los Emprendementes en Instagram, estamos como Los Emprendementes en TikTok. Estamos como Brian Rayita Bajo Emprendementes. También sigan el contenido de nuestros patrocinadores, Más Móvil Negocios y Altos del María, que nos han apoyado y apoyan a los emprendedores. Y también sigan el contenido de nuestro invitado del día de hoy, que ya es un empresario, pero el invitado del día de hoy es el primer candidato a presidente que tenemos aquí en Emprendementes y probablemente el único. No creo que vayamos a entrevistar a otro. El señor Melitón Arrocha está aquí. Yo no sé si usted sabe, pero usted fue mencionado en mi podcast una vez. No sabía. Sí. Nosotros tuvimos un invitado aquí, que era Mario Pérez Venero, y él nos dijo que usted surfeaba con él hace muchos años en Coco del Mar y que habían descubierto y iban mucho a la playa ahí en lo que era Mojón Beach, en ese momento, que todavía sigue siendo Mojón Beach. Pero a mí me sorprendió saber de que usted era surfista y me dijo que lo hacía muy bien también en su época. A lo mejor ya no lo practica como antes, pero ¿cómo era Panamá hace esa cantidad de tiempo? Y parece inaudito hoy en día que uno podía surfear estas playas aquí, ¿no? Bueno, si mi mamá se enteraba y cuando se enteraba no le gustaba para nada. La verdad es que era una época muy distinta. Eso comenzó, yo lo comencé como a los 15 años. Antes de eso montaba BMX y fui número dos. Yo nunca he sido el mejor en nada de lo que he hecho, dicho se pasó. Pero en BMX fui dos en la categoría 13, 14, 15 hasta que descubrí el surf. ¿Y dónde se practicaba BMX aquí? En el Parque Omar. ¿En el Parque Omar? Había una pista y se corría todos los fines de semana carreras bien organizadas de BMX. Y después descubrí el surf y así como amaba la bicicleta, de ahí en adelante me enamoré de la tabla y surfeé duro como hasta los 18 años. Y después, bueno, vino la universidad, me rompí la nariz surfeando. Pero la verdad es que es un deporte al cual le tengo muchísima pasión. Hoy todavía lo veo con mucho entusiasmo. Veo a los muchachos corriendo ola hoy. Y nosotros, yo que era del equipo nacional de surf. También era selección en ese momento. Sí. Si lo comparo con lo que los muchachos hacen ahora, somos unos completos rookies. Claro. Lo que se hacía antes con lo que se hace ahora. ¿Cómo después, digo, la universidad, usted estudia Derecho, usted es abogado? ¿Cómo comienza esa carrera de usted? Porque usted, digo, ahora, digo, todo el mundo conoce a este señor y obviamente por su vida pública, pero para llegar ahí usted tuvo que haber caminado y haber hecho su cantidad de cosas. ¿Tenía experiencia para que lo consideren para estas posiciones, no? Fíjate, llevo abogado, completamente frustrado por la salle en física, química, trigonometría, cálculo y descubro que mi pasión no son los números. Entonces, bueno, la verdad es que me gustaban las letras, me gustaba cívica. Y esa es como la prospección natural de ir hacia el Derecho y, bueno, tuve la suerte de poder estudiar en Panamá Derecho. Me gradué, tuve la suerte de ir a estudiar afuera, mi maestría, mi posgrado y después hice un Fellowship. Ah, no, en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Y cuando, y bueno, cuando regreso, imagínate, arrancó el negocio de cero. Usted habla de su propia firma. Las cosas son, y la vida tiene una forma misteriosa, ¿no? Yo voy a una entrevista de trabajo en Washington y cuando me ofrecen el trabajo en Washington para quedarme a trabajar y regreso y le cuento la buena nueva a mi esposa, porque habíamos ido a estudiar casado. Yo me casé muy tempranito, a los 23 años. La mujer se echa a llorar. Se echa a llorar porque me habían dado trabajo. Y ella quería regresarse. Ella quería regresar para tener familia en Panamá. ¿Y usted qué edad tenía en ese momento? 24. Ok. Y entonces, esa noche me llamó un buen amigo abogado, fíjate cómo son las casualidades del destino, para invitarme a que me asociara con él. Y bueno, regreso frente a lo que me acaba de pasar en mi casa y la casualidad de que esa misma noche me invitaran a formar parte de la creación de un despacho. Regreso a Panamá, el despacho a los pocos meses no funciona, y tomo la iniciativa de seguir el ejercicio de la práctica solo. No se lo recomiendo a nadie. ¿Cuáles son los retos de eso? Porque hay muchos abogados que les gusta ver, ¿no? Yo no sé, a lo mejor el derecho ha cambiado, pero no sé si los retos sean los mismos. Pero en ese momento, ¿cuál era el...? Bueno, el reto era no tener una cartera de cliente, el reto era que nadie te conociera, y eso yo trabajé como nunca en mi vida. O sea, mi horario de trabajo en aquella época era de 7 de la mañana, 8 de la noche, de lunes a viernes, el sábado en la tarde y el domingo en la mañana, tratando de ver cómo... Usted hacía todo, usted era el pasante, usted era el que escribía, y en esos tiempos no habían... O sea, la tecnología no es lo que era ahora, el trámite era muy manual también, ¿no? Sí, no, yo era pasante, mensajero, recepcionista... Nadie le echa el cuento ahí. No, no, y bueno, poco a poco y con muchísimo trabajo las cosas se van dando. Llegamos a ser, después de, antes de la pandemia, 34 personas. En el despacho yo soy el único socio. Y terminamos ahora siendo 23 personas en la firma. Es una firma mediana para el tamaño de Panamá, pero ha sido muchísimos años de mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. ¿Y cómo queda usted en la vida política, digámoslo de esa forma? Porque, miren, hay gente, y yo siempre digo esto, que es el político y la gente le gusta criticar al político, y digo, es verdad, hay una animosidad hacia la política aquí en Panamá, totalmente injustificada, mi concepto, pero usted no necesitaba ir a la política, digamos que de esa forma. Eso es como un llamado que, y esto con lo que hablo, políticos que hablan, es como un llamado que le hace la sociedad, y entonces usted queda, porque usted estaba bien cuando usted estaba, o sea, no tiene necesidad de hacer ese brinco, ¿no? ¿Pero por qué? Yo, yo, tú he tenido siempre mucha suerte, y te cuento, justo después de la invasión, imagínate lo que se vivía en aquella época, yo me inscribo en el Partido Panamegista. Ok. Y, francamente, no logro que nadie me abra la puerta para ir a trabajar, para cooperar, para militar en la juventud, y decido renunciar del Partido Panamegista, me involucro en ejercer el ejercicio de mi profesión, y bueno, ya había medio que empezado a andar la oficina, mi esposa está encinta, y me dice que tiene que ir a buscar unas sabanillas de hilo, de estas que se le ponen a los niños, ¿no? Entonces, yo venía de jugar tenis, sudado, tú no te podrás imaginar lo sudado que estaba, y ella me dice que la acompañara al Dorado. El Dorado hace 28 años atrás. Era en multiplaza. Era lo único que había. Sí, no, pero no solo eso, o sea, en aquel momento nosotros vivíamos en Punta Paitilla, y ir al Dorado, era una distancia en aquella época, y yo trato de convencerla de que no fuera, al final me dice, mira, yo voy contigo, si usted dice, bueno, yo te voy a acompañar. Y la clásica, ¿no? Llegamos a esta casa, no te preocupes, que voy a bajarme, recodo y regreso. Media hora más tarde, nada que regresaba. En aquella época no habían teléfonos. Entonces, yo me bajo y toco la puerta, a ver qué es lo que está pasando, y me encuentro con que me dicen a mí, mi esposa, dice, hey, esto va a demorar porque todavía no han terminado, pero si me voy, la venden. Y al mismo tiempo en esa casa había una fiesta de cumpleaños. La fiesta de cumpleaños era el secretario general del Partido Panaminista. ¿Quién era en ese momento? Carlos John Adames, que me va a descansar. El hermano de Rubi Moscoso, de John, que era la hermana de Mireia. Era el esposo de, que ella también murió, la hermana de... Entonces, bueno, yo sin saber voy a dar a la fiesta. Era una fiesta muy variopinto. Y al día siguiente, me llamó por teléfono y de ahí en adelante se convirtió en mi mentor político. Con lo cual, yo soy un fiel creyente en la mentoría de la gente, porque muchas veces la gente está ahí, el capital humano está ahí, y solo requieren de alguien que te ponga un poco de atención y te motive y te guíe en la dirección que es. Después trabajé mucho en la campaña de Mireia Moscoso y fui a dar con... ¿Y qué edad tenía usted en la campaña de Mireia? Mira, fui viceministro de la presidencia a los 29. O sea, que debo haber estado participando como en los 26 años en política, porque la acompañé durante varios años antes de que fuera electa presidenta. Y después, bueno, inició una trayectoria política que ya tiene tres décadas, ¿no? Tres décadas de trayectoria política. Y entonces, ¿cómo era el gobierno en ese momento a lo que vivimos ahora? Porque la inmediatez en las noticias, obviamente, afecta mucho las decisiones públicas. O sea, no es lo mismo uno tener una crisis mediática a no tener una crisis mediática y tomar decisiones, que eso es lo que pasa mucho hoy en día. El tema de las redes sociales, el tema de las noticias, están muy, digamos que encima, todo se conoce rápido, todo es ya. En ese momento era... O sea, los gatekeepers, que eran las televisoras, los periódicos, tenían un tiempo que tenían que ver. O sea, ¿cómo era ese asunto? Te digo, hoy gobernar es todo un reto. Era en aquel momento... Bueno, siempre todo el mundo va de conformidad a las circunstancias que te rodean, ¿no? Y uno tiende un poco a moldarse a las circunstancias. Pero el quehacer gubernamental en aquella época era muy distinto al actual. Los tiempos eran muy distintos. La inmediatez, la transparencia de las cosas. Bueno, hoy todo el mundo tiene una videofirmadora, una cámara, una capacidad de edición, la transmisión de datos instantáneamente, ciertos, falsos, medias verdades, medias mentiras. Y con eso el gobierno hoy tiene que lidiar, ¿no? Yo creo que la clase política todavía no ha entendido cómo lidiar con este sistema que es anárquico por ratos, que es instantáneo, que permite que toda la verdad esté ahí. Y yo creo que tomará un tiempo en que podamos comprender al algoritmo que hay detrás de eso, ¿no? Porque no solo es la gente moviendo información, sino después el algoritmo cuando se apodera de esa información y él mismo la empieza a empujar. ¿Cuáles son los efectos sociales? ¿Cuál es el efecto de eso en materia de gobernabilidad? ¿Cuál es el efecto de eso en nuestras instituciones democráticas? Poca gente realmente ha meditado en materia de políticas públicas con respecto a eso, pero está teniendo un impacto brutal en el quehacer cotidiano de todos. Sí, el tema de la información, yo creo que, y usted dijo algo que, digo, yo siempre lo digo, el tema del algoritmo. Yo le digo, y siempre lo digo, o sea, nosotros hoy en día no generamos contenido para otra persona. Nosotros generamos contenido para un algoritmo que se lo muestra la mayor cantidad de gente posible, ya sea una marca, ya sea un político, ya sea este podcast, lo que sea. Siempre editamos es en base y generamos contenido es en base a lo que el algoritmo quiere ver o no quiere ver en el formato, etc. Eso en las políticas públicas afecta, en una empresa afecta, a los candidatos los afecta, los afecta mucho también, y no solamente aquí en Panamá, en todo el mundo. El efecto Trump, por ejemplo. Trump en los Estados Unidos es, tipo, prende el Twitter y se prende, se paraliza, o sea, lo replican mucho. Hoy en día, el tema de la política hacer campaña no es lo mismo que hace cinco años o hace diez años, hace quince años. Usted viene haciendo campaña o ha visto muchas campañas, ha vivido muchas. ¿Usted cómo siente que ha sido esta campaña? Todo el mundo dice que todas las campañas son diferentes, pero de verdad que esta se siente demasiado diferente a las otras. O sea, hay muchas cosas que ni siquiera se pueden ni comparar. Mira, y te digo, yo creo que va a haber una sorpresa enorme. Entre otras cosas porque en campañas anteriores generar una línea de comunicación primero costaba muchísimos recursos, generarla. Después, lograr que esa línea de comunicación tomara tracción requería grandes campañas publicitarias, cientos o millones de dólares detrás de eso. Los RPG, como le decían, en las televisoras, etcétera. Y hoy, cualquier idea de la cual se apodera el algoritmo te hace o te deshace de un minuto para otro. Entonces, hoy, literalmente, la campaña no se va a haber ganado hasta el momento en que cierren las urnas porque cualquier evento que suceda, incluso el día de la elección, la inmediatez es de tal naturaleza que puede voltear el resultado. Cosas que antes era muy predecible la elección. Y yo creo que un poco las encuestas de votación reflejan poco lo que está sucediendo en la calle. Es mucho más fácil leer lo que está sucediendo en las redes y llevarse un pulso en función de eso que lo que tradicionalmente han venido haciendo las compañías encuestadoras es tratar de predecir, digamos, el sentimiento de la gente y la intención de voto. Pero sí, yo concuerdo contigo de que hay, digamos, poca gente entiende cuán presente está el algoritmo en la vida cotidiana de todos nosotros. El tema cuando lo que a mí me gusta mucho es la política cuando Mireia yo me acuerdo cuando Mireia Moscoso gana la primera vez todo el mundo veía a Martín ganando porque o sea era la película de Netflix literal. O sea, mi papá va y entonces hace el tratado Torrijos Carte y entonces el hijo recibe el canal. O sea, el tipo estaba como tenía el guión armado. Mireia Moscoso gana prácticamente en las últimas dos, tres semanas y eso nadie le daba la adicción a ella en esas encuestas. Lo mismo también pasó después para lo de Varela también pasó bueno, la de Martín yo creo que esa sí se la estaban dando y a él citaba arriba Nito también eso estaba en un altibajo. El tema de las encuestas hoy en día ya han perdido tanta credibilidad que hoy en día ninguna se parece a la otra. O sea, todos los periódicos sacan una diferente las páginas de internet sacan sus propias mediciones, etcétera. O sea, que no hay no hay dónde creer porque no hay una digamos que veracidad en todo lo que uno ve. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo pero no solo eso. Fíjate cómo se ha equiparado el nivel de juego en donde campañas que cuentan con decenas de millones de dólares de pronto hay campañas que cuestan cientos de miles de dólares y sin embargo tienen el mismo impacto. por la creatividad por qué tú haces por cómo decides plantear tu campaña porque de alguna manera se ha democratizado el canal. Sí. ¿No? Antes el canal eran tres canales y cuatro periódicos y tres estaciones de radio y ya. Si tú no tenías el control o el acceso o los recursos para poder dominar eso tú no ibas a tener ninguna capacidad de alcance y eso hoy ha cambiado muy, muy, muy dramáticamente y creo que para bien democráticamente. Por el otro lado también ha abierto a que haya todo un, ¿sabes? Una arquitectura de falsedades y de construcción de campañas negativas que tú no sabes ni dónde vienen ni cómo vienen ni por qué vienen y yo creo que estamos en un cruce en donde hay una sociedad que ahora ya está acostumbrándose a entender que no todo lo que ve es cierto pero en donde todavía no tenemos esa madurez de los medios de comunicaciones de social media y de los medios no tradicionales, ¿no? Pero la construcción de la sociedad es una realidad que social media está aquí para quedarse y yo creo que van a tener un rol protagónico en la decisión de quién va a ser el próximo presidente o presidenta de la República. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Yo creo que las campañas sucias que se hacen y hoy en día están calando menos, ya la gente se las cree menos y es verdad, el candidato muere o vive por su propia espada porque es lo que él mismo proyecta en sus redes sociales. Ya la gente lo que ve y lo tiene que ver antes, como usted decía, en la televisora habían tres, cuatro canales. Yo voy para 40 años, no vamos a decir la edad del candidato, pero o sea, hace 20, 25 años Panamá, probablemente hay gente que nos ve que tiene 25 años y le estamos diciendo, miren, antes no había internet aquí en Panamá hace 25 años, antes nada más habían cuatro canales y uno era en inglés. Pero fíjate, esa es la democratización del canal. Ahora vamos a ver la democratización de la información porque hoy cualquier persona, no importa su grado de escolaridad, puede corroborar, tiene acceso a la universalidad de la información dependiendo de lo que quiera buscar. Correcto. Y yo creo que ahí hay una disconexión y nosotros le estamos apostando a eso como estrategia de algunas campañas que han decidido plantearte que tú vas a vivir en Disney World a partir del próximo primero de julio y de nosotros decirle la verdad, al menos nuestra verdad, de cómo vemos el país que viene. ¿Cómo es el país que viene? ¿Qué viene? Porque este año vienen cosas fuertes, o sea, viene el tema de la caja del seguro social que es una realidad, viene para bien o para mal el tema de la mina que yo siempre la he defendido, que me han dado palos, sí, pero yo no creo que Panamá tenga que vivir sin minería. Viene el tema, en fin, todo este pocotón de temas que tenemos y yo creo que los más coyunturales son esos dos, por las consecuencias económicas de uno y también las posibles consecuencias sociales del otro. Pues yo creo que eso hay que enmarcarlo de la siguiente manera, la semana pasada el Fondo Monetario Internacional, del cual teníamos mucho tiempo no escuchar nada de ello, le planteó al país que nosotros deberíamos examinar la posibilidad de subir impuestos de transferencia de bienes inmuebles y servicios. El ITBMS, correcto. Para la gente joven que no, 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 sabes, a lo mejor no había nacido, era muy chiquitito. Era 5%. Subir del 5% al 7% fue un tema monumentalmente difícil. Se hubiera un cierre aquí y se paró la escuela, yo me acuerdo. Pero ese es el primero de los temas. Súmale, 7.79% es la tasa de interés a la cual colocó 3 mil millones de dólares de deuda el gobierno nacional. Yo te aseguro que la mayoría de la gente que ve tu programa, cuando vayan a revisar su hipoteca, está por debajo de lo que el gobierno pagó de deuda a 30 años. Y ten en mente que usualmente el gobierno, porque no va a ir a pedir 100 mil dólares ni 30 mil dólares, es el que mejor tasa de interés tiene en materia de financiamiento en el país. Con lo cual, ahí hay un llamado a atención no sólo a la capacidad de captación de recursos en el mercado de deuda internacional por parte del gobierno, sino dónde van a estar las tasas de interés de todos nosotros dentro de algún tiempo. Es un tema al cual hay que ponerle mucha atención. Y pareciera ser que el mercado internacional, al menos el mensaje que yo leo, es que empieza a descontar total o parcialmente que Panamá ya perdió el grado de inversión. Sí, porque nosotros estamos comprando, para que la gente entre un poquito en contexto, la deuda soberana que es la deuda de Panamá es como uno se financia, uno va y uno pide un préstamo. Ahora mismo Panamá acaba de pedir una emisión o parte de refinanciamiento también, arriba del 7%, yo creo 7,79. Y las tasas están altas porque el cupón del FED a 10 años está en 5,5. O sea que en teoría la deuda soberana de los Estados Unidos es la deuda cero riesgo. Porque supuestamente el gobierno de los Estados Unidos nunca va a quebrar porque ellos tienen la maquinita. La maquinita hace plata. Panamá hace este tema de la deuda y es los que los compran. ellos dicen mira, yo tengo 3 mil millones en tanto, ¿quién me lo compra? Hay un tema de una puja y repuja al momento de los mercados internacionales y en teoría entre más seguro financieramente sea un país más baja va a ser la tasa de interés. Panamá obviamente vende la deuda a una tasa más alta de lo que nos gustaría que Guatemala. Guatemala para poner una referencia. Y te completo la idea hay un tercer punto que no es menor y el tercer punto es que por primera vez que yo recuerde y tengo mucho tiempo de estar en esto el gobierno en el presupuesto general del estado autorizó el pago de gasto corriente con deuda. A lo mejor tú lo vas a poder explicar mucho mejor que yo pero eso para los que nos escuchan y tal vez no están en el detalle es como si yo saliera y fuera al banco a pedir plata para invitarte a ti y al McDonald's. El presupuesto general de la nación está compuesto por tres cosas. Tú vas a tener tu servicio de deuda que son los intereses que tú le tienes que pagar a un pocotón de gente que te presta plata todas las entidades internacionales tú vas a tener tu capital que es la inversión que tú haces esa inversión en capital es que bueno yo voy a tener tanto de este presupuesto para hacer carreteras para hacer no sé una hidroeléctrica una potabilizadora etcétera el licenciado Melitón que es el gasto corriente que ese es el gasto operativo ese es el costo de las planillas el costo de las planillas aquí en Panamá tiene una matiz que son las leyes especiales o sea las leyes especiales para mí yo a veces le trato de explicar a mis amigos allá en los Estados Unidos que son banqueros y le digo no que pasa que aquí en Panamá tenemos unas leyes especiales son aumentos automáticos en donde el tiempo es lo que produce el aumento y no la competencia de la persona exactamente y eso para que tengamos una idea nos cuesta todos los años un billón de dólares mil millones de dólares y sigue subiendo entonces eso va encrechendo y es complicado porque cuando uno se pone a ver bueno quienes tienen estas leyes especiales el maestro el policía el doctor la enfermera etcétera entonces son conquistas que ellos han hecho a la vez de los años pero a la hora de la hora siento yo que es insostenible porque no es sostenible sobre el tiempo porque ya la gente no es que se muera antes sino que viven más tiempo trabajan mientras están en la jubilación o sea es un es un tema de que es o sea no hay manera de pararlo y pararlo va a ser también un tema fuerte pero no no por eso tenemos que nosotros ve que cómo podemos hacer el gobierno más eficiente yo creo que los gobiernos no son eficientes aquí en Panamá ni locales ni ni el central ni el legislativo y bueno no me meto mucho en el tema judicial porque no lo conozco pero que están o sea es necesario tener cuatro personas haciendo algo o a lo mejor con una podemos hacerlo si buscamos la eficiencia por ejemplo te comento este es el marco tú acabas de ver el marco en las cosas yo a eso le llamo tú estás viendo la ola chiquitita en el horizonte y el que no sabe vive una ola pequeñita pero el que tiene un poco de idea sabe que esa ola en el horizonte va a ser una ola gigantesca cuando llegue a la costa entonces digamos el país ha gobernado con riqueza durante los próximos 15 años perdón durante los pasados 15 años y ha resuelto problemas con riqueza parte de ese ejemplo son las leyes especiales ¿no? habían los recursos se pasó la ley se le asignaron los presupuestos y eso mientras que haya una sociedad que tiene muchos recursos pues nadie lo nota mientras que haya sopa en la paila sirvan el problema es cuando nos encontramos con un periodo de estrechez financiera y todos los indicadores incluyendo uno más que no mencioné el año pasado el Ministerio de Economía y Finanzas por vía de la Dirección General de Ingresos le dio un premio para que tú prepagaras algunos impuestos y tasas de este año o sea adelantó el flujo de caja del gobierno al menos parcialmente ¿por qué hace eso? porque estaba tratando de completar el flujo de caja del año pasado ¿no? pero eso significa que va a haber un compromiso presupuestario que este año debía entrar y que no va a entrar porque entró el año pasado porque la plata del año pasado ya se gastó y además súmale que te llevamos un presupuesto récord pero resulta ser que es récord porque si la norma presupuestaria establece que un gobierno de transición cuando hay elecciones el gobierno que se va solo puede gastar la mitad del presupuesto es correcto con lo cual lo que están planteando es que se van a gastar la mitad de la plata de un presupuesto que está inflado con lo cual el próximo gobierno los primeros seis meses probablemente va a tener una situación de estrechez económica muy importante entonces yo creo que la mesa está servida de el contexto macro en el que el próximo gobierno va a recibir la finanza pública ahora veamos políticamente lo que yo creo que va a pasar yo creo que el próximo presidente de la república va a ganar con menos del 30% con lo cual siete cada diez panameños no van a votar por el próximo presidente y va a recibir una asamblea atomizada entonces bueno políticamente eso representa una serie de problemas entonces tú le añades estrechez económica atomización y complejidad política y después piensas bueno pero a lo mejor tengo la suerte de que en ese contexto no tengo temas difíciles con los que lidiar pero no es que el primer tema con el que hay que lidiar es con la solución del pilar de invalidez veje y muerte por beneficio definido de la caja del seguro social del IBM que va a tener que transitar obligatoriamente por medidas paramétricas no hay de otra el que le diga algo diferente a cualquier persona le está simple y sencillamente midiendo porque los expertos indican que el déficit que va a tener ese programa es por el orden de los 70 mil millones de dólares y entonces y además de eso bueno la pirámide demográfica es 1960 si tú tenías 60 años estás a punto de fallecer hoy en día si tienes 100 normal hoy es 79 el promedio de vida y en el año 2050 se espera que sean 83 el promedio de vida la mujer 86 los hombres 80 con lo cual todos vivimos más poniendo más presión sobre las pensiones y jubilaciones que da la caja del seguro social con lo cual la mesa está servida hay condiciones macroeconómicas difíciles todo un laberinto en materia política probable que salga el próximo torneo electoral e inmediatamente tú mencionaste la caja del seguro social mencionaste la mina le voy a añadir el trabase de la cuenca del canal de Panamá de Río Indio al canal de Panamá es correcto la redefinición de la cuenca del canal de Panamá y bueno y lo que venga por ahí si el tema el señor Melitón ha dicho muchas cosas que a veces yo las las explico un poquito más por ejemplo el tema de invalidez vejez y muerte el IBM como se le conoce no es ese ese abuelito ese jubilado que cobra su cheque literalmente hasta el día que se muere entonces antes la gente se muría a los 60 años ahora se está muriendo a los 83 años obviamente tienes ahí un periodo de casi 23 años de vida adicional que tú tienes que estar pagándole al jubilado a la persona que cotizó y probablemente la persona cotizaba mucho menos antes que ahora porque los salarios no eran los mismos hace 25 años 20 años que los que son ahora entonces y no solo eso entonces a mí la caja del seguro social es posiblemente una de las instituciones más ineficientes que hay financieramente hablando porque la caja del seguro social tiene un flujo de caja de un superávit fuerte o sea si yo fuese el director o yo no sé el rey de la caja del seguro social porque eso tiene sus leyes y sus cosas pero si yo fuera esta corta imperialista yo diría pero porque no le prestamos la plata que tiene la caja del seguro social a los bancos aquí en Panamá por ejemplo y hacemos que hay una rentabilidad financiera sobre sobre estas cosas etcétera pero es 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 un elefante que se mueve tan lento y es tan viejo que yo creo que no no el sistema está trancado Brian déjame comentarte lo siguiente los fondos de la caja del seguro social están colocados una parte una buena parte porque hay hay otros lugares pero digamos estos dos lugares son muy importantes en la caja de ahorros si la caja del seguro a una tasa de interés de bicoca pero si la caja de ahorro si la caja del seguro social decidiera retirar esos fondos para colocarlos quiebra la caja de ahorro a una tasa de interés superior quiebra la caja de ahorro y entonces cuáles son las consecuencias de eso en el sistema financiero entonces es un catch 22 o sea tú no puedes hacer una cosa porque haces otra y no haces la otra porque entonces pasa una y tal vez en menor proporción pero la situación no es muy diferente en los fondos que tiene colocado en el banco nacional entonces por supuesto de alguna manera cuando tú ves ese récord de ganancia en el banco nacional y el récord de ganancia en la caja de ahorro resulta ser que los jubilados y pensionados los cotizantes de la caja del seguro social de una manera misteriosa están subsidiando las ganancias que produce y porque la plata les es baratísima claro entonces al final sabes la situación es realmente compleja en la solución y va a requerir de la capitalización por parte del gobierno central al programa a la caja del seguro social particularmente al programa de invalidez y muerte para que tengamos un espacio que nos permita colectivamente de manera lo más sosegada posible plantear un proyecto que pueda transitar exitosamente por la asamblea recordando lo que te dije probablemente siete cada diez para mí no van a votar por ese presidente y la asamblea legislativa no va a haber mayoría ninguna fuerza claro habrán minoritarios mayoritarios pero no va a haber una sola fuerza política absoluta con la cual tú puedas negociar con lo cual desde mi perspectiva que haya en el próximo administración independientemente de quien gane yo estoy por supuesto que intentando ser yo va a requerir de un gobierno de coalición nacional en donde tú sumes fuerzas de otros partidos sumes actores del quehacer político económico y social porque se tienen que poner de acuerdo porque si la rueda se tranca explota y las consecuencias de que explote hay poca gente que le ha parado bola a lo que eso significaría para el país la consecuencia de inversión extranjera nadie quiere venir a invertir un país que está al borde de ebullición bueno y te digo hay varios candidatos que le han planteado en adición a eso al país que piensan hacer una reforma constitucional vía constituyente explique si ustedes van a ver algo en este podcast yo quiero que entiendan la explicación de que es una constituyente y como se modifica la constitución porque hay mucha ignorancia en el tema y la gente piensa que una constituyente es como una varita mágica que pasa porque una persona quiere y no es así es un proceso para mí extremadamente agotador en todos los sentidos causa mucho estrés financiero causa mucho estrés en la misma sociedad en todo el mundo entonces las cosas como que no fluyen cuando está pasando esto principalmente cuando tres de cada diez panameños posiblemente no van a estar de acuerdo en la persona que la propone entonces ¿qué es una constituyente y cómo funciona? ¿cómo se come eso? bueno te digo la constituyente es un mecanismo de reforma constitucional la mayor cantidad de los candidatos que están corriendo han planteado alguna suerte de forma constituyente algunos originarios algunos paralelos pero el efecto neto en la economía es que en función de que ese sistema va a cambiar todas las redes digamos la carta magna el origen del desarrollo normativo y jurídico de toda la sociedad imagínate ¿cuál va a ser el efecto de eso en materia de inversión hasta que yo no te aseguro 100% de cómo va a quedar eso de que esa constituyente establece por ejemplo que la mejor manera de distribuir bienestar es una economía de mercado que es uno de los principios que está dentro de esa constitución pero que estoy seguro que habrán fuerzas en el país que plantean mecanismos distintos para generar riqueza y bienestar social eso transita porque vamos a tener que elegir unos constituyentes la pregunta es ¿quiénes van a ser esas personas? ¿es una elección nacional? ¿va a ser una elección regional? reglas de huevo que no sabemos ¿quiénes son los actores que van a tener los recursos y el interés de ser elegidos constituyentes como para hacer campaña y que en esa elección sean designados constituyentes? es complicado esto es muy complicado y en adición a eso todo el mundo siempre ve el cambio ¿sabes? la palabra cambio siempre viene asociada con una connotación positiva no necesariamente es así pero no necesariamente es así y en la constitución nosotros tenemos cosas muy importantes que hay que conservar por ejemplo te digo una desde mi perspectiva el título del canal de Panamá nosotros a ver cada vez que salimos afuera Mariano Rivera el Cholo Durán y el canal de Panamá esos son nuestros portaestandarte y el día que iniciemos la modificación de la constitución vía constituyente nadie puede ofrecerte certeza de cómo va a quedar eso y yo te puedo decir que fuerzas políticas que piensan que esa no es la mejor manera de gestionar el canal de Panamá ni los dividendos que produce esa organización con lo cual vamos a someter al país a un estrés en unas condiciones en que ya la naturaleza en la que se hereda el gobierno es lo suficientemente estresante usted está proponiendo una constituyente no usted no está en ese es poco glamuroso porque pareciera ser que el glamour lo tiene si utiliza la palabra constituyente pero a mí me parece poco inteligente después de que usted nos explica catástrofe no va a decir una catástrofe pero es un proceso que es un Frankenstein o sea uno sabe lo que entra pero tú no sabes lo que va a salir no sabe ni siquiera quiénes son los que van a redactar y qué fuerzas lo van a representar claro podemos ver cuáles van a ser los intereses de esos constituyentes claro podemos ver el ejemplo de Chile en Chile hubo todo un ejercicio que terminó fracasando del lado de allá pero sí o sea lo que yo he planteado es que nosotros tenemos que tener una reforma constitucional profunda pero dentro del marco de la constitución de manera tal que son dos asambleas del mismo periodo presidencial sometida a un referéndum y por dónde voy con el tema de la reforma constitucional bueno hay muchos temas de los cuales podríamos hablar pero voy a comentarte dos que a mi juicio en este momento no forman parte de la constitución el primero es el advenimiento del teléfono celular o sea hoy a mi se me queda la cartera y no regreso a la casa celular pero se me queda el teléfono celular y yo regreso las transacciones las hacemos por ahí en fin nosotros tenemos que modernizar nuestra carta magna en el entendimiento de lo que conversamos hace un rato de cuál de qué vamos a hacer con los algoritmos los algoritmos se parecen a los nuestros los crean en dónde qué tipo de valores vienen detrás yo creo que hay un espacio para eso la inteligencia artificial cuál va a ser el efecto de eso tú lees cualquier artículo de revista que trata sobre la materia y te dice que hay la posibilidad de que hasta el 40% del total de los empleos se pierda o se modifiquen bueno eso ya presenta unos retos grandes no sólo en materia económica sino de gobernabilidad democrática y te digo nosotros yo creo que tenemos una buena oportunidad de tratar de entender la tecnología y generar un marco normativo constitucional que muy por muy por el contrario de tenerle miedo lo abrace y que sea nuestro principal motor de desarrollo y de generación de riqueza entonces todo eso no está ahí y el segundo es y cosas que habrá que pensar es nuestra constitución en cuanto al modelo político es demasiado rígido para los tiempos o no o sea nosotros nos vemos una vez cada cinco años en las urnas aguanta con la velocidad a la que se está transmitiendo la información la posibilidad de que casi cualquier cosa haga una crisis o no un sistema constitucional que es tan inflexible o debemos empezar a pensar en un nuevo sistema constitucional que ofrezca mayor flexibilidad de cara al futuro ya sea por elecciones intermedias o incluso la generación de una figura que permita la generación de políticas públicas a mediano o largo plazo porque ahora el ejercicio presidencial hace que las políticas públicas sean cada cinco años yo creo que esas son reflexiones importantes que tenemos que tener a la hora de diseñar la nueva arquitectura constitucional que viene enmarcada por unas transformaciones sociales monumentales que va a producir el advenimiento de nuevas tecnologías si la tecnología y el tema de los tiempos electorales y el tiempo digamos que trabaja el presidente que trabaja un ejecutivo que los magistrados por ejemplo aquí los magistrados son nombrados por diez años en los Estados Unidos son hasta que se mueren o sea tú tienes que morir y entonces viene el otro y eso el tema de la justicia aquí en Panamá o sea yo tengo muchos amigos en Nueva York y trabajan en bancos y ven las noticias porque ellos ven las noticias y en base a las noticias que se mueven en los mercados y me dicen Brian ¿qué está pasando en Panamá con el tema de los cierre de la mina? ¿qué está pasando con el expresidente? ¿lo están enjuiciando? ¿qué está pasando? porque ellos no entienden las noticias allá son un poco más sobrias de lo que son acá en Panamá son muy pasionales digo yo el periodista latino es un poquito más más efervescente el gringo y el europeo son más sobrios en ese tema pero el tema de la justicia aquí en Panamá llega un momento como que era noticia es inaudito lo que está pasando hoy en día porque una vez tras otra veíamos estas cosas estos casos y bueno estaba la impunidad que era lo que yo a veces le explico a mis oyentes es que en los Estados Unidos hay corrupción y hay bastante en Europa hay corrupción hay bastante hay bastante evasión fiscal allá la cosa es que allá la ley te agarra y allá no hay tutía yo creo que esos fiscales gringos esos DA disfrutan cuando es voy a meter preso al billonario del hedge fund del no sé qué porque se robó tal plata o no sé qué o sea ellos se deleitan con eso se les hace agua la boca porque esos son casos que cambian la carrera de estos funcionarios acá en Panamá no pasa eso una vez alguien me comentó me dice mira Melitón la diferencia entre los países avanzados y países como Panamá es que en los países avanzados Dios perdona pecados pero no escándalos y en Panamá Dios perdona pecados y escándalos entonces y lo que la clase política no ha entendido es que si hay un escándalo y la institucionalidad no reacciona ofreciendo certeza del castigo termina erosionando la confianza del ciudadano en la institución y detrás de eso la gobernabilidad democrática que llevado al extremo puede incluso poner en riesgo digamos la democracia la forma en que vivimos la economía de mercado con lo cual si nosotros tenemos que reforzar de manera muy significativa una administración de justicia que cuenta con los recursos que se necesitan y que sea rápida que sea eficiente que sea diligente celeridad y certeza al castigo no podemos esperar oye y se han hecho algunas cosas o sea se trabajó en el nuevo proceso penal que salió de los documentos y de que todo era manuscrito a la oralidad sin embargo el sistema está absorbiendo una cantidad de volumen de procesos penales que nuevamente se está trancando ¿no? y después necesitamos digamos aun cuando el nombramiento de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia es político porque el que lo nombra al presidente de la República no es menos cierto que tiene que ser sometido a un escrutinio que garantice su idoneidad su solvencia moral y además que sea una persona que tiene los pies en la tierra que sus decisiones no solo tienen que estar ajustadas a derechos sino que además tienen que entender que vivimos en un entorno social en donde la decisión no puede acabar con la sociedad el propósito de la decisión es construir sociedad y no acabar con ella y en ese sentido pues por ejemplo en el tema de la mina al que tú hiciste referencia hace unos instantes digamos a mí me parece que hoy tenemos lo peor de todos los mundos ahí nadie ganó yo no vi a nadie ganando en el tema de la mina ahí perdimos todos porque los ambientalistas tampoco se sienten ganadores yo no veo a esos ambientalistas contentos tampoco porque la mina no se puede cerrar y si se cierra son en 10 años comenzando hoy pero te digo más o sea desde las perspectivas de los ambientalistas la reivindicación es que no hubiese contaminación hoy el tajo está abierto algunos expertos indican que al estar el tajo abierto hay exposición de cobre que ese cobre al interactuar con el oxígeno y con el agua genera un grado de contaminación y para mantener las tiras de relave y que no haya un desastre ambiental tienen que procesar el cobre bueno o si decidimos que no colectivamente pues tendremos que sacar el bolsillo de todos los paramilio entre 15 y 20 millones de dólares todos los meses eso es entre 180 y 240 millones de dólares al año para ser la piscina más grande de América Latina o sea es que es un esfuerzo en donde yo no encuentro un solo ganador no hay una lógica detrás de lo que hicimos y sin embargo mantener el estatus cubo y evitar que haya una o mitigar que haya una gran contaminación nos puede costar a todos los panameños unos recursos económicos que podrían ir a fortalecer el sistema de seguridad social la construcción de carreteras de mejores hospitales de mejores centros de salud en fin yo la verdad es que como he planteado ya en repetidas ocasiones a mí me parece digamos una decisión desafortunada si yo yo cuando hubo el tema de lo de la mina yo hice un video me acuerdo porque había mucha gente no todo el mundo estaba en la calle por la mina eso yo creo que es algo que quedó claro hay mucha gente que estaba en la calle por la insatisfacción por el tema de corrupción por el tema de en fin muchas cosas hay gente que estaba pro mina pero no era pro contrato por ejemplo entonces había como un popurrí de gente en la calle digamos que protestando a su manera y entonces estaba un zuntrac unos sindicatos de los maestros etcétera cerrando calles porque esa gente si tenía una agenda y los hermanos originarios algunos tenían su agenda también entonces obviamente no es lo mismo yo tomar una decisión y entrar a una negociación con usted cuando nos sentamos en una mesa pero yo tengo a su hijo secuestrado entonces la negociación va ahí a favor de quien a favor mío porque yo tengo a su hijo secuestrado o sea eso es lo que estaba pasando nosotros estamos secuestrados como país cierres de carreteras etcétera o sea no había de otra era como que en 1994 95 pasa el caso de O.J. Simpson yo quería ser abogado penalista producto que yo tenía esa edad yo vivía en los Estados Unidos y yo todas las tardes yo veía a Johnny Cochran a Robert Shapiro a a este el otro el Pelinegro yo veía a la fiscal a Barbara al otro Moreno el juez Ito o sea esa era esa era mi novela y yo veía a estos tipos litigando entonces Johnny Cochran que era el Moreno que él ya murió pero el tipo o sea era un animal el tipo ahí entonces iba y le decía a O.J. ponte el guante entonces decía if it doesn't fit you must acquit frases que quedan en la historia de la cultura de los Estados Unidos yo veía esa vaina y dije wow esta vaina pero hoy en día O.J. Simpson yo creo que lo hubieran agarrado culpable al día 2 con la cantidad de Puebla de ADN que hubo etcétera pero lo que decía Chapiro y lo que decía Cochran era que hey yo solamente tengo que poner unas dudas razonables en la mente de estos jurados y ya ganó el estado de opinión y no ganó el estado de derecho que ese es lo que yo creo que pasó aquí en Panamá gana el estado de opinión porque está todo el mundo en la calle es lo bueno para hacer es lo bonito para hacer pero hijo yo no sé si el contrato era inconstitucional o no porque yo no conozco de la constitución y las leyes pero tomar una decisión de si es inconstitucional o no es constitucional bajo ese estrés o sea de verdad que hay que decir que eso si iba a esos magistrados lo iban a sacar de ahí linchados y empalados digámoslo de esa forma esos manios no iban a poder salir de ahí vivos eso los americanos le llaman freedom from the rest que es que parte de la autonomía la voluntad de las partes para que no tenga un vicio en el consentimiento es que tienes que expresarlo libremente claro y no puede nadie imponerte ese consentimiento por vía de violencia porque entonces hay un vicio de nulidad absoluta claro de lo que sea que firmaste en este caso bueno no en este caso pero eso es lo que en materia contractual establecen las normas habiendo dicho eso yo comparto plenamente tu análisis o sea comparto plenamente de que había mucha gente que estaba en la calle por diferentes razones y que no puede haber nadie que se abroga la interpretación única de cuáles eran las motivaciones de las cien de miles de personas yo te digo yo conozco gente que estaba en la calle porque son ambientalistas y no quieren como mecanismo de desarrollo económico la explotación de nuestros recursos minerales yo conozco también mucha gente que estaba en la calle porque estaba en contra de los términos y condiciones del contrato y conozco mucha gente que está en la calle incluso para pasar un buen rato oh si para ver gente para transmitir en vivo varios amigos míos estaban en esa unidades móviles sus cervecitas si bueno te digo ahí hubo mucha gente por muchas razones distintas y yo creo que y yo lo he planteado de esa manera este es un tema que tenemos que revisitarlo más sosegadamente sin que haya ninguna amenaza o apremio y que colectivamente podamos tomar una decisión de hacia donde vamos desde mi perspectiva no tiene mucho sentido en un primero el tajo ya está abierto el riesgo ambiental ya está ahí toda la infraestructura está hecha además se capacitó a la gente para poder operarla había un digamos un enjambre empresarial que suministraba bienes y servicios eso eso no son cosas menores a la hora de hacer una nueva industria hubo capacitación de gente en área del quehacer laboral que antes nunca nadie había tenido una experiencia previa y tenemos ese activo estratégico que representa entre el 1 y el 1,5% del cobre del mundo especialmente cuando en un último COP que es la convención de las partes para el tema del cambio climático se estableció que a partir de determinada fecha los carros no podrán haber carros de combustión con lo cual van a tener que operar con batería y las baterías son de cobre entonces es decidir teniendo un motor de desarrollo a propósito no solo no utilizarlo sino comprometernos económicamente en disponer de recursos que pudieran ser utilizados en salvarle vida a la gente para ahora mantener evitar que se dé una gran contaminación hay nadie que gane yo no veo ganancia por ningún lado el tema también económico y digo la consecuencia económica la vamos a comenzar a vivir este año ya porque esos ingresos en teoría no van a venir ni los que se habían negociado ni los de las empresas que tienen que trabajar ahí yo conozco empresas aquí en Panamá que el día que declararon inconstitucional eso creo que fue un día feriado fue el 9 de enero creo cuando lo declararon porque fue el último día libre que tuvimos al día siguiente votaron a 150 personas en la empresa y los que trabajan en esa empresa saben quienes son tengo un amigo mío ahí en fin eso es y mucho de estos muchas empresas que le vendían a la mina que eran proveedores de los proveedores de la mina etcétera eso se fue o está en pausa ahora mismo hasta que bueno vean qué es lo que van a hacer con eso hay muchos usted es un candidato que está a favor de ver cómo se reactiva eso de alguna forma hay otros candidatos que dicen que no que en lo absoluto que la quieren que la quieren cerrar y las consecuencias entonces en el mercado internacional también son nefastas que ese fue un amigo mío me llama y me dice qué está pasando en Panamá Brian y dije bueno mira lo que pasa y yo le trato de explicar sin el tema político y me dice entonces si yo voy invierto allá con un contrato con el Estado alguien me cierra la calle y me quitan el contrato yo dije bueno más o menos es lo que está pasando o sea literal te coacciona de una manera que no la puedes no puedes operar y eso causa mucha incertidumbre en la inversión que viene de afuera yo tendría que estar completamente de acuerdo con tu amigo y en adición a eso y se le ha prestado muy poca atención es más he escuchado algunos abogados ambientalistas ofrecer ofrecer además con mucha certeza ofrecerle a la ciudadanía seguridad de que no nos preocupemos que las demandas por incumplimiento de contrato los daños y perjuicios el lucro cesante y el daño emergente que no nos preocupemos que la vamos a ganar no solo la vamos a ganar sino que ellos nos van a tener que pagar nos van a tener que indemnizar y yo te digo yo tengo tres décadas de ser abogado y yo no quiero de ninguna manera ¿cuánto tiempo demora una demanda de estas en las cortes internacionales? por lo bajito yo te digo eso no va a demorar más de siete años mínimo no, no mínimo no eso no va a demorar más de siete años porque el proceso arbitral está llamado a ser mucho más rápido que un proceso litigio con lo cual pero si la memoria no me falla nosotros debemos tener contingencias por el orden ya como casi a los diecisiete mil millones de dólares entonces bueno no sé si esos serán los números los que terminarán sucediendo o no pero pero no es una situación que nos pone en una en una buena posición además las empresas calificadoras de riesgo esto es esto es está en el récord o sea es información pública no es que la dice Melitón Arrocha le ha planteado al país la posibilidad de de perder grado de inversión a propósito de esta cosa y bueno nuevamente yo creo que es un tema que vale la pena revisitar con con más tranquilidad y y permitir que tengamos un debate en torno al modelo de desarrollo que queremos habiendo dicho eso yo le he planteado al país que si creo en una moratoria minera las condiciones están para eso pero este tajo ya está abierto tenemos todos los riesgos ambientales ahí mitigar esos riesgos ambientales nos van a costar una fortuna en algún momento yo considero que ahí si va a haber un desastre le hace un flaco favor a la sociedad manejar el tema como lo estamos manejando si yo estoy de acuerdo con usted en ese en ese sentido bueno licenciado Melitón gracias por haber venido aquí a nuestro podcast darle un poquito un pantallazo de que que es lo que que es lo que estamos viviendo ahora y y también agradecerle que se haya postulado para ser presidente también porque tomó esa decisión ¿por qué no la ¿por qué no la tomó en el porque esa parte yo no me la sé ¿por qué no la tomó dentro del panameñismo y se y se Diego me imagino que a lo mejor fue alguna discordia ¿no? pero ¿por qué fue el para nada fíjate yo consideré esa opción de hecho dice le di dos veces la vuelta al país dentro del partido panameñista para ver primero si el el presidente del partido era vulnerable porque si no es vulnerable y tú ves que tiene un control y un liderazgo sobre el partido pues no había nada que hacer y la conclusión a la que llegué en ese momento mía personal es que era vulnerable políticamente y y entonces empecé a dar pasos encaminados a esa dirección y rápidamente entendí que el partido recibía del tribunal electoral un subsidio que que hay un subsidio pero no hay una política de conflicto de interés entonces para mí no no hay distinción en en cuanto a la norma electoral de cuando tú haces una visita como presidente de un colectivo político como candidato y cuando la haces como candidato y cuando esos recursos en un momento determinado son utilizados para una cosa cinco minutos después son utilizados para otra cosa entonces ponía un estrés financiero muy importante en la campaña porque era una suerte de tigre sueldo contra burro amarrado pero incluso con ese handicap yo decidí que valía la pena proseguir y después descubrí que la norma tenía un segundo tema y el segundo tema y esto es un tema nefasto para la democracia y que hay que arreglar después de la próxima elección es que las cúpulas de los partidos pueden reservar hasta el 40% de las postulaciones y ahora te voy a decir eso como se traduce imagínate Brian que tú eres un líder comunitario importante que quieres correr para representantes para diputados en Cocle entonces yo sabiendo esto empiezo a hacer acercamientos contigo te explico mi plan de gobierno te cuento cómo vamos a hacer para ganar no solo la primaria sino la presidencia y finalmente te convenzo que me dejes el apoyo cinco minutos más tarde tú recibes una llamada de la cúpula del partido diciendo que están pensando reservar tu postulación lo que significa es que tú no vas a poder correr te has venido preparando durante cuatro años para correr pero como te asociaste con un candidato que no era de la que no era de la cúpula entonces ahora resulta ser que la amenaza es que no vas a correr y el problema es que es 40% del total de las postulaciones con lo cual pasó lo que pasó fíjate no es que Melitón te lo diga vamos a ver los hechos Zulay Rodríguez no corrió en el PRD Martín Torrío no corrió en el PRD Katrin Levy no corrió en el partido panamista Luis Eduardo Quirón no corrió en el partido panamista Melitón Arrocha no corrió en el partido panamista ¿quiénes ganaron? ganó Rómulo Rux presidente de su partido Ricardo Lomar presidente de su partido ¿quién ganó? José Isabel Blandón presidente de su partido o sea los que ganaron con excepción del candidato de gobierno eran el presidente de su partido Ricardo Martínez presidente de su partido en su momento José Toto Álvarez presidente de su partido después declinó en favor mío pero ganó con lo cual no es Melitón diciéndote hay hechos que supongan la negativa entonces finalmente y te digo yo tengo 55 años hace un rato fuiste tan gentil de no preguntar y esto lo veo como una responsabilidad generacional no estoy matriculado con esto perder o ganar no va a definir mi vida no va a definir quién soy ni a dónde ni de dónde vengo a dónde he llegado o para dónde voy lo hago porque creo que todos tenemos una responsabilidad de cooperar con el quehacer del gobierno pero la próxima elección no estoy en esto la próxima elección estoy de abuelo estoy de vuelta en mi oficina de abogados está viendo los toros desde la barda hay muchas cosas que hacer como para estar obsesionado en esto mi interés de cooperar si tengo la oportunidad y si no la tengo bueno una gran oportunidad fue una buena experiencia que pasa con el panameñismo si no gana esta vuelta que va a pasar con este partido porque ya o sea el liderazgo que tiene a lo mejor el líder no es el que funciona no pueden cambiar el equipo tienen que cambiar entonces el líder ¿qué pasa? si digamos yo no soy de los que me gusta especular pero creo que si se materializara el escenario que tú acabas de plantear sería un durísimo golpe para un partido que forma parte y ha formado parte de la historia del país y tiene un rol protagónico que jugar en la institucionalidad democrática del sistema y que usted quiere también o sea porque habla usted formó parte de esa fila tanto tiempo durante casi tres décadas duele sí pero bueno duele ver el equipo así a mí sí a mí sí pero bueno en este momento yo tomé otro camino aparte y bueno tendremos que esperar a ver qué va a pasar en la próxima elección bueno gracias licenciado Melitón sigan el contenido del candidato Melitón Sánchez Melitón Arrocha perdón las redes de él las vamos a poner ahí en 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 la pantalla y y gracias de nuevo por correr y formar y atreverse al mayor de los escrutinios como dicen los políticos porque metese en esto es es complicado es difícil usted sacrifica mucho sacrifica mucho tiempo con su familia sacrifica invitar a todo el mundo a que te mire verdad y y carta abierta que te critiquen etc en los debates lo tiene como controlado ahí sí es ganado ahí sí va ahí ya ganó en los todos los dos debates yo pienso que ya los ganó sí he tenido suerte he tenido mucha suerte y y la verdad es que también es es un cúmulo de muchas experiencias durante muchos años claro o sea cuando cuando vamos a tocar temas por ejemplo de orden agrícola ahora vienen a un debate agrícola pues yo nunca he estado vinculado con el quehacer agrícola porque no he tenido nunca una vinculación con el ministerio del desarrollo y pecuario pero en comercio negociamos todas las partidas arancelarias sabíamos de reglas de origen para todos los temas industriales claro ha habido una interconexión con muchos temas del quehacer nacional y yo he sido una de esas personas que cuando ha trabajado en el gobierno no he delegado mucha gente se queda con el poder político y delega la burocracia la tecnocracia en terceros yo siempre le he dicho a la gente que una de las cosas más importantes de trabajar en el gobierno es lo que puedes aprender claro y yo no he desaprovechado ocasión para aprender todo lo que se puede que bueno bueno gracias gente gracias por haber estado aquí gracias a usted don editón y hasta la próxima gracias Brian gracias a todos Gracias por ver el video